en vivo por la red Onda UNED.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. Onda UNED.com verdaderamente acortando distancias. Buenas tardes, buenas tardes estimables estudiantes, buenos días, buenas noches, desde donde quieran que nos acompañen. Nos encontramos en esta sesión tutorial explicándoles cómo utilizar la plantilla para la presentación de su TFG Moralidad Proyecto. El día de hoy les acompaña el profesor Manuel Vargas, profesor TFG de las carreras de bibliotecología y en nombre del profesor Alonso Navarro, también compañero y profesor de las carreras de bibliotecología. El material que les traemos hoy es para la modalidad de defensa de su TFG en condición de proyecto. Como ustedes saben, el proyecto implica la metodología del marco lógico y ello conlleva a presentar los resultados de la investigación de una forma atractiva, fresca y que atrape la noción del proyecto que ustedes o que usted desarrolló y ejecutó o que solamente desarrolló bajo el modelo cepalista del marco lógico. Por ello, en la primer diapositiva, usted va a colocar aquí el título de su investigación. Recuerde que el título y el tema son dos cosas totalmente distintas. El título de su investigación puede ser aquello que le dio nombre a su proyecto. Por ejemplo, tenemos un proyecto que es de fortalecimiento a la lectura y a la promoción y atracción de usuarios en un colegio, en un centro educativo de Vijagua de Costa Rica. Entonces, aquí usted podría colocar cómo se llama ese proyecto. La estudiante decidió ponerle proyecto Vijagua y cada una de las letras de Vijagua significa un elemento que debe ser estudiado, un elemento que puede ser abordado y que ella abordó en sus procesos de marco lógico, ¿verdad? Para que lo piense y para que lo reflexione. Recordemos que los títulos deben ser atractivos, directos, no mayores a 12 palabras y que atrapen la atención de la persona. Por ejemplo, otro proyecto, proyecto AVE. Proyecto Aprende, Vive y Explora a través de tu biblioteca. Un proyecto desarrollado por una de nuestras estudiantes y una de sus compañeras, el cual es un proyecto de primer nivel que invita a las personas a explorar conocimiento a partir de las bibliotecas. Luego, después del título, usted va a colocar su nombre, apellidos y cédula y va a colocar la carrera y el código al que pertenece. Colocar también el mes y el año en el que está ejecutando la defensa de este trabajo final de graduación. ¿Con qué vamos a tener? ¿Con qué se van a topar luego? Van a toparse con la agenda de trabajo. Entonces, vean que la agenda en el caso del proyecto ya está desarrollada. Se va a hablar en un primer tema sobre el proyecto, luego la introducción al proyecto, luego el análisis de involucrados, luego los elementos a considerar para la ejecución del proyecto, el presupuesto y las recomendaciones y discusión de cierre. Esta diapositiva no hay que hacerle mayores cambios. En esta diapositiva tenemos que responder a la pregunta, ¿Cómo nace el proyecto? La idea inicial, ¿Cómo nace mi proyecto? Y este proyecto, para darle respuesta, ustedes van a colocar la pregunta problema o el problema con el cual ustedes van a contextualizar el proyecto que están ejecutando. Y es sumamente importante que esto lo tenga muy claro porque la audiencia y el tribunal examinador deben poseer la claridad para entenderles por qué ustedes decidieron ejecutar o hacer un proyecto en esa línea de investigación. Es importante que en este espacio no pasen las 50 palabras para no saturar de contenido a la presentación. Y es importante que subrayen y pongan en otro color las palabras clave para que la atención, cuando uno está viendo la diapositiva, los ojos vayan directamente a ese, a ese elemento que ustedes están resaltando. En el análisis de involucrados tenemos los cuatro elementos de ese análisis. El contexto, entonces, en este espacio va a indicar cómo se desarrolló su proyecto en un máximo de 20 palabras. Luego los beneficiarios, indicar debajo del título cuál fue la población que se benefició con el proyecto que ustedes están desarrollando. Luego el área de trabajo. Deben indicar en ese espacio el área de trabajo con la que se vincula el TFG para poder generar una vinculación directa, adivinen con qué, con las líneas de investigación que poseen la carrera. Aquí ustedes van a tener que explicar cómo se vincula su proyecto con la línea de investigación de la carrera que cursan. Y es muy importante hacer esa vinculación porque eso refleja que usted, persona estudiante, ha seguido una línea de trabajo de las que están totalmente validadas por la unidad académica de BiblioCRA o de ENTICS. Entonces es importante que lo tengan claro aquí y que lo señalen en esta línea. Luego la persona a cargo de la ejecución del proyecto. ¿Cuál fue la persona que estuvo a cargo de la ejecución del proyecto o quién va a ser la persona? Algunos de ustedes que desarrollan los proyectos y no los ejecutan, dejan eso para que la persona, por ejemplo, bibliotecóloga del colegio o de la unidad académica o de la escuela donde ustedes están desarrollando, vengan y generen y ejecuten el proyecto. Ahora, si ustedes ejecutan el proyecto bajo la modalidad de marco lógico, porque están trabajando en grupos, deben indicar aquí quién fue la persona que la ejecutó, cómo la ejecutó y qué hizo. En la próxima diapositiva se van a topar con la segmentación del objetivo general. En este espacio lo que van a hacer es colocar el objetivo general del proyecto, tan simple como eso. Seguidamente tenemos la consolidación de los objetivos específicos. Van a colocar en estos dos elementos los objetivos específicos que ustedes hayan desarrollado, que ustedes hayan. Pueden ser 2, 3, 4 o un máximo de 5, ¿verdad? Entonces los colocan en esta etapa. Luego viene una frase célebre vinculada a su TFG. Colocan la frase célebre en el espacio con letra de color negro y en el espacio celeste colocan el nombre y el apellido de la persona que hace alusión a esa frase célebre. Recuerde que esa frase célebre debe ir vinculada a su TFG. No puede ser cualquier situación que vayan a explicar ahí. Es algo que sea vinculante a su proyecto final de graduación. Esta diapositiva construyendo juntos, ese construyendo juntos lo van a dejar y en la, en la, en el espacio de las letras en color negro van a colocar el tronco del árbol de problemas. Recordemos que ese tronco es el que hace el desarrollo de la ramificación y de las raíces de su árbol de problemas. Ahí colocan ese tronco, ahí colocan ese momento inicial con el cual desarrollan su árbol de problemas. En esta diapositiva, mirando hacia el futuro, también dejan ese mirando hacia el futuro y en el espacio de la letra de color negro colocan las principales raíces del árbol de problemas. Pueden colocarlo en villetas. ¿Para qué? Para explicar la correlación directa a raíz del enraizamiento que ustedes ven en el árbol de problemas y cómo lo proyectan directamente con el, con el TFG que están desarrollando y por ende en el proyecto que puede desarrollar una guía, un manual, una estrategia, lo que ustedes lleguen al final de su proyecto. Seguidamente tenemos los elementos a considerar y son entre líneas en investigación, en ejecución y en observación. En investigación van a colocar cuatro elementos a considerar para el desarrollo de su proyecto. ¿Cuáles fueron esos elementos que ustedes tomaron en cuenta para desarrollar el proyecto? En la ejecución van a colocar cuatro elementos para los cuales puede ejecutarse el proyecto si es que ustedes no lo ejecutaron o los elementos que tomaron en cuenta a la hora de ejecutar el proyecto si lo trabajaron en parejas o en grupos. Y observación es responder a la pregunta a qué debe prestar atención este proyecto. ¿A qué debe prestar atención la persona que ejecuta el proyecto? ¿A qué debo prestar atención yo cuando ejecute el proyecto? ¿A qué debe prestar atención el beneficiario cuando se ejecuta el proyecto? Luego el presupuesto es sumamente importante, ¿verdad? Que deben de acomodarlo según los porcentajes de importancia. De ser necesario puede crear más espacio respetando dichos porcentajes. Entonces en la línea uno, ¿verdad? Explican en ocho palabras esa línea del presupuesto. En la línea dos explican en ocho palabras esa línea de presupuesto. En la línea tres también en ocho palabras. En la línea cuatro y ahí siguen. Todo va a depender de qué, del tipo de presupuesto desarrollado, que lo van a tener que colocar en el espacio negro que se encuentre mayúscula debajo del monto que tienen que poner en colones. Seguidamente van a tener los principales indicadores del proyecto y solo vamos a concentrarnos en tres. Cantidad de beneficiarios, años de ejecución del proyecto y cuantificación del éxito del proyecto. En cantidad de beneficiarios van a explicar en una oración la relevancia del proyecto para los beneficiarios y en este primer círculo van a colocar la cantidad de personas beneficiarias. En años de ejecución del proyecto coloquen en este espacio la relevancia de ejecutarlo en el tiempo proyectado. Digamos que sean cinco años. Entonces, y en el círculo colocan aquí el número de años para ejecución. Entonces ponen aquí cinco años y aquí ponen por qué lo tienen pensado para cinco años. Y luego la cuantificación del éxito, del éxito, perdón, responda a la pregunta cuánto porcentaje de ejecución debe tener el proyecto para que sea exitoso. Y aquí colocan el porcentaje. Entonces, digamos que el proyecto para que sea exitoso debe ser de un 60% de satisfacción. Y aquí ustedes indican satisfacción entendida como la cantidad de usuarios que fueron atraídos a la biblioteca y siguieron viniendo en los días posteriores o en los años posteriores a hacer uso de los insumos que tiene la biblioteca de tal colegio, de tal lugar, de tal espacio. Variables del proyecto. Van a ser seis variables. Van a concentrarse en seis, no más. Las seis más importantes, porque recordemos que el tiempo que poseemos para exponer esto es de veinticinco a treinta y cinco minutos. Entonces, colocan la primer variable aquí y le responden a esas variables a la pregunta cómo afectó esa variable al proyecto o cómo afecta esa variable al proyecto. ¿Para qué? Para que exista una comprensión holística de todo lo que se está desarrollando. Seguidamente tenemos los indicadores de medición. Entonces, en este espacio va a colocar, ¿verdad? El primer instrumento metodológico desarrollado y coloque debajo de eso la población a la que le aplicó el instrumento y así para cada uno de los elementos. Si usted posee más de tres indicadores de medición, que son los instrumentos que corrió para ejecutar su proyecto o para hacer el diagnóstico a la hora de plantear la propuesta del proyecto, puede ir segmentando y en la diapositiva, que les voy a enseñar en este momento, ustedes pueden ir generando ese contenido, ¿verdad? Tipificado de esa forma. Muy bien. Luego tenemos esta diapositiva que se llama mirando el producto y detalle en este espacio con 100 palabras el producto final de su proyecto. Aquí háblenos de si fue un manual, una guía, una estrategia, un acompañamiento, talleres, webinars, seminarios. Aquí detalle el producto final de su proyecto y deje ese título de la diapositiva, mirando el producto. Seguidamente, aquí en esta diapositiva que ya vamos llegando al cierre, coloque la frase recopilada, una frase de la población muestra, ¿verdad? Y en este espacio coloque una fotografía referente a su proyecto, puede ser la población con la que trabajó, puede ser la muestra, puede ser el lugar donde se desarrolla el proyecto. Es un apoyo visual para que la persona que está en el tribunal comprenda ya de forma aterrizada hacia dónde llegó el proyecto. Esta diapositiva como tal la dejan, ¿verdad? Que es dar paso a lo que viene, que es la discusión final. Y la diapositiva siguiente es explicar dónde se encuentra el desarrollo de este proyecto. Entonces, ustedes van explicando, ¿verdad? Si lo dejan en etapa 1, en etapa 2, en etapa 3, en etapa 4. Y cada una de las etapas tiene una explicación. En etapa 1, comenten aquí los principales eventos de esta etapa. En etapa 2, también comentar. En etapa 3, lo mismo. En etapa 4, es la más, la que hay que prestarle atención porque si no ejecutó su proyecto, indique que se encuentra en esta etapa y que alguien va a venir a ejecutarlo, ¿verdad? Si logró ejecutar el proyecto, comenta aquí los principales eventos de la etapa 1. Muy importante hacer caso a lo que dice cada descripción. Luego tenemos la línea del tiempo de ejecución del proyecto. Entonces, tenemos aquí la fecha de inicio y ustedes colocan la principal actividad que dio la fecha de inicio. Luego colocan la fecha 2. Puede ser una fecha siguiente, como el día que puedan hacer visitas de campo o hicieron los instrumentos que corrieron los instrumentos de forma virtual, etcétera. Y colocan la actividad. Así, hasta llegar a la fecha de cierre del TFG. Y ahí, en lugar de poner una actividad, ponen una recomendación. Luego caemos, recordemos que los proyectos, lo que vamos a hablar y lo que vamos a comentar son las recomendaciones que le estamos dando tras la ejecución o tras la propuesta de lo que estemos tomando dentro del proyecto. Y tenemos tres recomendaciones. La primera, los retos a futuros. Hay retos a futuros, perdón. Coloque en ese espacio los retos identificados y explique oralmente cómo mitigarlos. Esto es de apoyo. Recuerden que lo más importante es la presentación que ustedes vayan a hacer de forma oral. Luego la experiencia. Coloque aquí una frase de su experiencia con el TFG. Y luego las aperturas. Coloque aquí una posible, una posibilidad de línea de investigación futura. Finalmente, caemos en los agradecimientos, ¿verdad? Entonces, explican ustedes aquí las personas que le quieren agradecer. Luego caemos en la diapositiva final, que es donde están las dudas y consultas. Esta diapositiva es importante porque usted va a colocar su nombre, su email y su teléfono. Y esta diapositiva es para invitar ya al debate, a la reflexión y también refrescarle a la persona cómo se llama usted. Cómo se llama usted. Darle ese carácter personal a la hora de generar la defensa. Y por último, la diapositiva de agradecimiento que es de parte de la carrera, ¿verdad? Esta se mantiene igual. Donde les invitamos a construir universidad. Donde facilitamos los teléfonos de la carrera. Y donde ustedes, personas estudiantes, esperamos que culminen su proceso TFG. El cual inició aproximadamente hace 16 meses atrás. Desde que iniciaron con el taller de investigación. Desde que pasaron luego al proceso TFG. Y hoy ya se encuentran viendo esta presentación para generar su presentación y proyección final ante una audiencia. Que recuerden, les va a evaluar, les va a criticar, les va a cuestionar. Bueno, que usted, persona estudiante, se encuentra totalmente capacitada para sacar adelante esta tarea. Un agradecimiento por haber visto este tutorial. En nombre de las carreras de bibliotecología, me despido. Agradeciendo a las personas que dieron soporte el día de hoy. Sebastián Furnier, Alonso Navarro, Stephanie Herrera, y en nombre de Manuel Vargas, profesor TFG de las carreras de bibliotecología, les deseamos lo mejor. Muchos éxitos y suerte en su nueva vida profesional tras esta presentación oral y pública que van a ser. Saludos cordiales. En vivo por la red, OndaUNED.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. OndaUNED.com verdaderamente acortando distancias.